Así es doctor, queremos invitarlos. Pantaleones Sinfonía Humana es esta obra que viene presentándose con muchísimo éxito aquí en Córdoba hace ya dos meses, con sala llena, los días sábados. La verdad que, Valentina, me parece que ustedes son muy felices, ¿no? Actores cordobeses con una obra muy particular y con la intencionalidad de trasladar a los cordobeses las miserias humanas. Esa sería un poco la idea de esta obra. Exactamente. Bueno, Caro, gracias por invitarnos. Acá estamos en el centro. Esta es la idea. Buscamos una máscara de la comedia del arte, que es un género que tuvo su auge en Italia en el 1500. Esta máscara de pantaleones la traemos a Córdoba de hoy y ponemos tres cuerpos de mujeres y tres cuerpos de hombres a jugar con esta máscara. A ver qué sucedía. Y empiezan a surgir seis miserias humanas de la actualidad. Y entonces eso es la obra, una obra de teatro físico y máscaras en donde vamos descubriendo diferentes grietas que tenemos en nuestras personalidades, que a veces, bueno, nos es imposible salirnos de ellas. Y entre humor y algunas otras críticas se va construyendo nuestro espectáculo. Sí, me decían una obra física. O sea, hay que estar muy atento porque la expresividad o el guión, en realidad, es el cuerpo, es la luz, es el movimiento de ustedes sobre el escenario. Exacto. Es una obra que va a ser un trabajo interdisciplinario entre la danza y el teatro físico. No tiene un texto, no tiene una palabra. Generalmente vamos al teatro esperando siempre un texto y esto va a suceder desde el cuerpo. Desde el cuerpo, el movimiento, la música. Así que, bueno. ¿Dónde podemos acompañarnos? Vienen hace ya dos meses a sala llena los días sábados. Este sábado espero que se replique lo mismo. Bueno, nosotros también, claramente. Estamos todos los sábados en la sala quinto DEVA, en el pasaje Pérez 10, a las 21.30 horas. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a los chicos. Una bellísima obra, como les decía recién, una obra integrada por completo por actores y actrices cordobeses. Siempre hablamos de el valor y de la capacidad que tienen los actores y las actrices cordobeses. Los invitamos. Entonces, una oferta más para los cordobeses en este sábado, chicos. Gracias. Muy bien, qué lindo, ¿eh? Ahí están. Entonces, seguimos con el diario muy cultural, ¿no? Sí, señor. Con las cosas que tienen los cordobeses. Todas las opciones para ir. Muy interesante. Dicen que es parecido a mí este. Sí. Muy bien, qué lindo, ¿eh? Ahí están. Entonces, seguimos con el diario muy cultural, ¿no? Con las cosas que tienen los cordobeses. Todas las opciones para ir. Muy interesante. Dicen que es parecido a mí este. Sí. ¿Qué parecido a usted? A ver, ¿para dónde vas a poner, flaco? Quédate quieto porque yo no me... Ahí está. Quédate quieto. Ahí está. Ahí, quédate, ahí, quédate. ¿Dónde está? No, pero mire para qué. ¿Qué parecido? Mirá, decíle que mire para algún lado. Yo lo sigo. Ahí está acá. Que mire para un costado, decíle, claro. Que mire para un costado. Usted se hace autobull. Ahí está. Ahí está. No. Quédate quieto, flaco. Flaco, quédate quieto. No, pero es más grande que yo. Claro, claro. No, es más grande que yo. No, es más grande que yo. Ah, mirá, mirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos con la cunda, triqui, triqui. Dale, ya está. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? Usted no hable tanto. Narigas nada, potenta. Narigas nada. Señoras...